Sara se resfría. Sara está en cama hoy, sintiéndose miserable. Hola, Pato. Oh, salud, Sara. Gracias. Es hora del desayuno, ¿verdad, Pato? Está bien, Pato. Gracias por tratar de animarme, Pato. Creo que lo que necesitas ahora es agua con miel y limón. Sí. ¡Achú! ¡Pig, pig, pig! ¡Achú! ¿Quieres un poco, Pato? ¿Qué tal sabe? Buena combinación. ¡Achú! Ay, qué mal. Tal vez deberías ir al doctor. Vamos, debe estaparte muy bien, ¿eh? Ajá. ¡Achú! ¡Achú! Gracias, Pato ¿Llevas pañuelos desechables? Ajá Todos los días tus hijos aprenden a través del juego con C-Beebies Una marca de la BBC